La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. En los últimos días se conoció el giro de 1.700 millones de pesos al Hospital San Vicente de Arauca. La gobernación busca que el director cancele algún mes de los salarios que se adeuda a los trabajadores. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca viene realizando algunas mesas de trabajo con la mesa directiva del Hospital San Vicente. 1.700 millones de pesos fueron girados al centro asistencial en los últimos días. Hemos venido haciendo varias mesas de trabajo, dos juntas directivas llevamos ya y mesas técnicas con el personal del Hospital San Vicente llevamos tres realizadas. La primera estrategia que nosotros estábamos buscando era mejorar el flujo de recursos para garantizar el pago todos los meses de un mes de salarios tanto a los trabajadores de planta como a los trabajadores de contrato. Para el director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Contreras, con este giro se logró cancelar un mes de sus salarios a sus trabajadores. Gracias a Dios y gracias a la gestión del doctor Facundo Castillo, la semana pasada logramos girar 700 millones de pesos al Hospital San Vicente de Arauca. Llegó el giro directo del Ministerio de Salud por el orden de los 1.070 millones de pesos más los 700 millones de pesos que enviamos a través de la Gobernación y la Unidad de Salud logramos completar 1.777 millones de pesos. Por esto el Hospital San Vicente logró pagar un mes de planta y un mes al personal de contrato. Esta era la primera estrategia que teníamos dentro del plan de los 100 primeros días. Evitar que el hospital se vuelva a atrasar en lo que tiene que ver con sueldos. El funcionario del Gobierno Departamental señaló que la idea es aumentar la producción en el centro asistencial de la capital araucana. Con esto vamos a aumentar la producción. La meta es aumentar la producción en 200 millones de pesos y con estos 200 millones de pesos en 3, 4 meses van a comenzar a retornar mayor flujo de recursos hacia el hospital. Cada vez que abramos un servicio nuevo vamos a lograr que el hospital se vaya fortaleciendo el flujo de recursos y así él pueda cumplir con sus obligaciones. A finales del mes de febrero se pondrían en funcionamiento las UCI y la primera planta de la Torre del Hospital. Tenemos dos grandes metas para el 28 de febrero. Una es reactivar el servicio de urgencias y la segunda es pasarnos para las nuevas instalaciones de la nueva unidad de cuidados intensivos para pasar de 4 cubículos a 11 cubículos. Ya llevamos un trabajo adelantado, ya han llegado varios ingenieros porque es muy importante realizar un mantenimiento y una calibración respectiva de todos los equipos y estamos haciendo una reorganización para poder poner a funcionar estos 11 cubículos nuevos de unidad de cuidados intensivos para el departamento de Arauca. El gobernador de Arauca aspira dejar funcionando en un 100% el centro asistencial de la capital araucana.